Hola, 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 hola. Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a una nueva semana de Más Positivo. Cada día más separado, Matías. La próxima semana ya lo hacemos. Yo creo que uno va a estar en la cocina y el otro acá. O en la casa también. También. El matinal acostado, si los políticos pueden legislar acostado, podemos hacer un matinal acostado. ¿Cómo está la gente en sus hogares? Bienvenidos a esta fría mañana de día lunes, el lunes primero de junio, primer día también del mes, el mes que divide el año, Matías. Y ya se ve que vamos a pasar unas fiestas patrias directamente en nuestros patios. Sin fondas, sin curados en la calle. Empanadas en casa, asados en casa también. Vamos a partir como siempre con el informe del tiempo porque tenemos novedades para esta semana, Matías. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Lluvias? Lluvias. Sí, ya tenemos lluvias para esta semana. Vamos a partir el informe para nuestra región por la ciudad de Talca, nuestra capital regional. Por hoy día, lunes primero de junio, una mañana con novedad parcial y neblina variando. Ha despejado también una tarde con novedad parcial y una noche también con novedad parcial. Una máxima de 15 grados hoy día para nuestra capital regional. Para el día martes, una mínima de 6, una máxima de 13 y ya por la noche, nublado y precipitaciones para mañana martes. Para el día miércoles, Matías, te cuento. ¿Qué pasa el miércoles? Día miércoles, nublado y precipitaciones durante una buena parte del día, ya pasando a novedad parcial durante la tarde. Así va a estar esta cosa climática durante los próximos días en la región del Maule. Vamos a cambiar de ciudad, nos vamos a ir a Constitución, la Perla del Maule. Para Constitución tenemos hoy día una máxima de 15 grados también. Una mañana con novedad parcial, condición que se mantiene durante el resto del día para la Perla del Maule. Para el día martes 2, una mínima de 8, una máxima de 12. Con cielos totalmente nublados durante el día para pasar a una noche con precipitaciones. Eso es en Constitución. Para el día miércoles, nublado y precipitaciones durante buena parte del día y una tarde con novedad parcial. Y la noche, la noche, Matías, con cielos totalmente despejados. Lo quedará un jueves, aproximándonos ya casi al fin de esta semana, con mucho, mucho frío. 4 grados solamente para Constitución. Nos vamos a Linares. Vamos con Linares entonces. Sí, Linares, sabes que para hoy también se pronostica una máxima de 15 grados. Y por la mañana cielos nublados con algunas nubes como está ahora también acá en San Javier. Por la tarde se espera nubosidad parcial. Ya para mañana martes se esperan 13 grados de máxima y 6, la mínima. Cielos completamente con nubosidad parcial, tanto por la mañana como por la tarde. Ya por la noche se esperan algunos chubascos que van a comenzar el día miércoles hasta bien entrada la mañana. Para luego dar paso a lo que es nubosidad parcial día miércoles, máxima de 11, mínima de 6 grados. Mira, eso con el tiempo. Tenemos por fin lluvias, al parecer, si lo no hace meteorología de Chile es porque va yo. Te dice caer algo de agüita durante los cielos maulinos, sobre todo en la noche y en la mañana del día miércoles. Sabes que mirando la aplicación del teléfono pronostica lluvia para mañana martes. Para el miércoles nubosidad parcial. Curioso. ¿A quién le hacemos caso ahí? Es que claro, de cierto modo, la dirección meteorológica igual pronostica chubascos desde la noche del martes. Entonces, no sé. Claro. ¿Quién tiene la razón? La última vez lo tuve la dirección meteorológica. La última vez tuvieron razón. Así que un punto para ellos entonces. Continuamos nuestro programa de día lunes. Y vamos a ir con la sección favorita de toda la comunidad que se hace parte de este programa. Día a día es que dejen de hacer lo que estaban haciendo, dejen el tazón ahí en la mesa porque se viene la sección favorita de los niños. De los niños y adultos. También. Adultos mayores. Sí, las efemérides de Matías Cruzado. Oye, sí, un primero de junio de 1952 falleció John Deway. Tú te preguntarás quién es Don Deway. Yo te pregunto y me pregunto también, y la gente en su casa se pregunta, ¿quién es ese señor o quién fue? Él fue un filósofo y también considerado psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado por muchos el padre de la psicología, este campo, cierto, ligado a lo que es las ciencias sociales. Vamos a estar eventualmente en un rato más platicando con una psicóloga, psicóloga infantil, que nos va a hablar del tema de los niños en época de cuarentena, luego de un estudio que realizó la Asociación de Municipalidades. Pero antes de eso, vamos a conocer quién fue este personaje. Vamos, por favor, adelante. Estamos todos exprestantes de quién fue este señor. Bueno, él nació el 20 de octubre de 1859 y falleció, como ya lo mencionaba, el primero de junio de 1952. Fue un hombre de acción que aspiraba a la unificación de pensamiento y acción de teoría práctica. Defendió la igualdad de la mujer, incluyendo también el derecho al voto. Defendió, fue cofundador en 1929 de la Liga para una Acción Política Independiente, lo cual fomentó el sindicalismo docente, alentó también la ayuda a los intelectuales exiliados de los régimenes totalitarios. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagonista que abarcó desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. También fue el pedagógico más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos y uno de los educadores más perpicaces y geniales de la época contemporánea. Eso con respecto a John Dewey, quien fallecía un día primero de junio, pero de 1952. Avanzamos... ¿Tenemos más efemérides, Marías? Sí, como siempre vamos a... ¿De qué a la distancia puedo ver? A la distancia. Sí, vamos con... ¿De qué a los ocho metros? ...con el nacimiento, esta vez, de alguien. Ah, aquí no falleció nadie. No, no falleció nadie. Es el nacimiento de una actriz, que la comentamos en toda oportunidad acá en el programa. Ah, mira. Es casi musa inspiradora, entonces, del matino. Sí, sí. De hecho, nació Marilyn Monroe. Ah, ya. ¿En qué año fue eso? Bueno, Marilyn Monroe es el nombre artístico de Norma James Mortenson. Ella es el verdadero nombre de esta actriz estadounidense, quien fue ícono universal también del mundo cinematográfico. Nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, Estados Unidos, obviamente, ¿no? Los Ángeles de acá de sur. No, no, del Bío Bío, claramente no. Y el 5 de agosto de 1962 fue encontrada sin vida en su casa a causa de una sobredosis de sedantes. Antes de su muerte, según la historia, había vivido un romance con los hermanos Robert F. Kennedy, quien era fiscal de los Estados Unidos entre 1961 y 1964, y John F. Kennedy, por entonces presidente de los Estados Unidos entre 1961 y 1963. Y la repentina decisión de este último de abandonarla podría haber impulsado a consumir una sobredosis de barbitúricos. En 1946 consiguió su primer contrato con el estudio cinematográfico La 20th Century Fox, y así inició su carrera cinematográfica con la película The Shocking Miss Pilgrim. Entre sus obras se destacaron Something's Go To Give, la cual no alcanzó a completarse en 1962, Vidas Rebeldes, de El Multimillonario también, de 1960, Una Eva y Dos Adanes, de 1959, El Príncipe y la Corista, en fin, también se destacan Los Caballeros, Las Prefieren Rubias, de 1953. Eso con respecto a esta actriz. Eso con... Mirá, oye, y harto... Que hasta el día de hoy no se sabe si efectivamente fue una sobredosis o bien la suicidaron. La suicidaron. Sí, puede ser, yo creo que es una de las posibilidades, en ese tiempo había harta cosa oscura, sobre todo en el mundo político, la hay ahora, pero por lo menos ahora tenemos redes sociales y podemos hacer notar y dar cuenta de irregularidades de forma más veloz. Bueno, también estaba el hecho de que, o sea, en conversaciones así como pseudo profundas, si se puede llamar, con nuestro productor general, y no me acuerdo quién más fue, comentábamos sobre el fallecimiento de Marilyn Monroe y como que coincidíamos en que, como se vinculaba también al mundo político, estaba, ¿cierto?, se le vinculaba con el presidente entonces John Kennedy y también con su hermano, que era fiscal, lo más probable es que ella vio o escuchó algo que no debería haber escuchado disto y eso también pasaba cuenta. Y la mejor forma de eliminar dicha inquietud era eliminar también a la chica. Claro. Oye, avanzamos en la historia y nos vamos ahora al primero de junio, pero de 1967. Ah, mirá, un salto en el tiempo, ¿eh? Sí, año en el que se publica el disco Sgt. Papers Lonely Thirst Club Band de The Beatles. Yo sé que a ti te gustan mucho los Beatles. Me encanta. De hecho, es un grupo que me transporta a otro lugar, ¿sí? Sí, porque cada vez que lo escucho me largo de ahí. ¿Por qué? ¿A qué se debe tu bronca? No, no es bronca, es gusto musical, son como sosos. ¿Sosos? Sí. A ver, ¿no te gustan como grupo o como solista tampoco las carreras que tuvieron? No, gracias. Gracias por incluirme, Matías, en la secundaria. Sí, era necesario conocer todo bien sobre vos. Muchas gracias. Yo sé que es un grupo que a ti te gusta y lo escucha a mucho volumen. Claro, claro. Hasta que se revienten los palestinos. Oye, en 1967 entonces, en el Reino Unido se publicaba el Sgt. Papers Lonely Thirst Club Band, octavo álbum de estudio de los Beatles, considerados por muchos como, y escucha bien, el mejor de todos sus discos y el más influyente en la historia del rock mundial. La obra, que fue grabada durante el transcurso de, se publicó en el Reino Unido tan solo un día antes que en Estados Unidos. Se acudió a la prensa mundial con un estilo bastante más alejado del pop rock imperante en la escena del momento y la incorporación también de elementos exóticos, tales como la música hindú, la psicodelia y arreglos sinfónicos. Este disco que sucedió al disco Revolver de 1966, mejoró sustancialmente la calidad de producción a cargo de George Martin y dio amplio espacio también a la banda para experimentar con novedosas técnicas de grabación, consolidando a los cuatro de Liverpool como el mejor grupo de rock, escucha, el mejor grupo de rock de todos los tiempos. Me gustaría que alguien pudiera enfocar la cara de Walter en este momento cuando se habla de los Beatles. La portada de Science Paper Lonely Hearts Club Band, diseñada por los artistas Peter Blake y Hannie Howard, se basó en un dibujo previo de Paul McCartney, que acaparó también la atención del mundo especializado, que llegó a publicar páginas completas con análisis y críticas artísticas, aunque también en el ámbito político. Inmediatamente después del lanzamiento de este disco generó un verdadero suceso especialmente en el emergente escenario psicodélico y se alzó con, escucha Walter, cuatro Grammys, cuatro premios Grammy en el año 1968. Vamos a ver días, me pasó como una viejita que vimos cuando hicimos el último episodio de Revolución YouTube, una abuelita que se quedó dormida en un programa de televisión. ¿Escuchaste cuando dije que era considerado los Beatles como el grupo más influyente de todos los tiempos? No, no lo escuché. Te lo repito. No es necesario que lo repita. Te lo repito. El grupo más influyente de todos los tiempos. American Sound, te creo. ¿Los Rolling Sound? ¿Te gustan? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué te gustan? Pero si tú sabes la música que me gusta, la tengo que repita cada rato. No es necesario, no lo muestre. Es necesario. Es necesario. Bueno, eso con... Me gusta la música más contentataria, Américo. ¿Américo? Sí, música de protesta urbana. Alberto Plaza. Alberto Plaza, Pablo Herrera. Músicos que usan las cuerdas y la voz como una herramienta política. Algo así como... Muchos caras. Oye, pasamos a noticias porque, por ejemplo, 5 minutos diarios bastan con este método Sakuma, que es un entrenamiento ideal para practicar en casa en tiempos de coronavirus. Ah, mirá. Dese activar músculos que están en el olvido. Esa es una clave. Tengo todos los músculos en el olvido. Atrofiados. Atrofiados, sí. Hasta el cerebro lo tienes aquí. Eso hace rato, sí. Bueno, activar músculos que están en el olvido. Esa es una de las claves del denominado método Sakuma. Que es un entrenamiento ideado por un japonés para tonificar el cuerpo. Para tonificar... ¿Ah? Un japonés que era Akuma. Bueno, tonificar el cuerpo y a la vez gana más adeptos alrededor del mundo, ya que es ideal para practicar en casa en tiempos de COVID-19. El nombre de este personaje, Kenishi Sakuma, de 31 años, trabaja con modelos y otras celebridades y sus libros, El método Sakuma y El método Sakuma Full Body, se venden como pan caliente, especialmente en su país de origen. En él plantea que al corregir la postura corporal, con estiramientos, se trabajan músculos que normalmente están en reposo. Es lo mismo que ven del yoga, finalmente. Claro. De cierto modo, sí. Lo que a su vez permite y ayuda a mejorar la figura y el metabolismo. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, según Sakuma, solo 5 minutos diarios de practicar su método son suficientes para ver el resultado a las 2 semanas de haber comenzado. Oye, ¿y Kenishi...? Con todo esto de los 5 minutos, ¿sabes qué? Me acuerdo de la película Loco por Mary. Ah. Cuando el tipo toma a alguien y lo lleva en un aventón, Ben Stiller, cuando va en la carretera. Y el tipo que se había fugado de un hospital psiquiátrico, dice, abdominales... Ah, le dice, ¿has escuchado la publicidad de abdominales en 8 minutos? Ah, sí, le dice. Bueno, yo te tengo algo. Solo 7 minutos bastan. Ah. Un minuto menos. Bueno, hay que decir que Kenishi Sakuma, el señor que veíamos ahí en pantalla, tiene 112 años. Ah. Y se mantiene tonificado de una manera... Aquí dice que tiene 31. No le creas lo que dice el Peyton. Patricio nos deja seguir. En YouTube existen muchos videos donde se pueden seguir los ejercicios de este señor Sakuma. Lo que se debe complementar con una buena alimentación. En ese sentido, algunos de los consejos del japonés son... Tomar desayuno idealmente en la primera media hora después de despertar. O sea, antes de irse a la ducha, ahí mismo, tómese el desayuno. Incluir más proteínas y evitar los alimentos procesados. Nada nuevo bajo el sol todavía. O sea, beber más agua y evitar el alcohol. Comer por lo menos 3 veces al día, evitando los carbohidratos a partir de las 17 horas. Mirá. Interesante. Interesante. ¿Tú harías el método Sakuma? Sí, 112 años de pura proteína que este muchacho es increíble. Y yo con 40 ya estoy destruido. Destruido por dentro. Oye, vamos con más noticias. Sí. ¿Cómo? Ah, mirá, tenemos el método Sakuma aquí. ¿Qué pasó ahí con el... Vamos con noticias regionales porque estamos a la espera también de que tengamos este nuevo recuento. Mirá, ahí tenemos la escena del loco por Mary y la que lo habías comentado, Matías. Póntale, Play. ¿Está en español? No sabía nada acerca de eso. Y dime, ¿qué es de tu vida? ¿Eres un hombre de negocios? Ah, no, no, en realidad no soy nada. Yo sí. Yo soy un hombre de negocios. Comenzaré mi propia compañía. ¿En serio? ¿Quieres participar? Ah, no. Yo, en realidad, yo no tengo mucho dinero. ¿Oíste hablar de abdominales en ocho minutos? Sí, por supuesto, el video de ejercicios. Sí. Pues esto lo revolucionará todo, escucha. Siete minutos bastan. Sí, por supuesto, creo que entiendo lo que dices. Si entras a una... Oye, increíble, ¿as siete minutos? O sea, es una revolución total. Tú que eres un conductor avesado y recurrente, has llevado gente... A Luis. No, pero a Deo. Ah, Deo, no. No, nunca. No, porque, de hecho, en carretera solamente para viajar hasta acá no hay... Ah, no, pero no has hecho viajes así largo. Largo no. Sí, hay harta gente que hace Deo, de hecho... Bueno, en Estados Unidos es ilegal, en cualquier estado es ilegal llevar, bueno, por todo el tema de que ocurren secuestros, después de gente que nunca más se encuentran, desapariciones misteriosas. Sí, si tú vayas ahí a las doce de la noche con lluvia y aparece una persona ahí haciendo Deo, ¿la lleváis? No. No, ni siquiera de día, ni de día, ni de mañana, no, yo, nosotros... Los camioneros, por lo general, suelen tomar a gente que anda mochileando. Sí, claro, y es parte, lo que pasa es que imagínate ir en camión ahí doce horas, padre, aburrido, escuchando la radio todo el rato, el MP3 ya se dio 30 vueltas. Escuchando al Rumpi. Escuchando al Rumpi también, el programa de camioneros, y te hacen de hoy entretenido conversar con alguien ahí un rato. Sí, yo he llevado gente así, he visto gente de repente con lluvia en Santiago sobre todo, personas ahí en el paradero como pollos, y te he dicho... Tú has llevado gente. Yo les doy un aventón, sí, claro. Esa es la idea de ser un ciudadano promedio. Y también una vez de vacaciones con mi familia llevamos unos niños que iban mochileando así, pero ya muriéndose, hasta siete tazas arriba. Aquí mismo en la región, sí. Pero es entretenido, y nos han llevado también, una vez fuimos con mi señora a una reserva que hay cerca de Rancagua, de Tiltil, perdón. ¿Fueron solos o también con mis hijos? De Pirque, que está lleno de reservas, está la campana en Tiltil, y íbamos juntos ahí caminando y nos llevaron. Nos dieron un aventón también para tirarnos ahí al lado del camino. Qué bueno. Sí, eso pasa recorrentemente, la verdad es que uno cuando es más joven nace ese tipo de... Ahora no. De cosas así. No, ahora no, porque ahora quiere el auto lleno, ¿de dónde? Oye, vamos con noticias locales porque es preocupante el tema de la cantidad de contagios que hubo, al menos el día sábado, alcanzando un récord histórico en la región. Sí, ojo, ahí tenemos una persona fallecida en San Javier. Sí. Eso es... Ya debería estar incluida en el balance de hoy, posiblemente. Sí, va a ser incluida y de seguro también vamos a tener una enorme cantidad de contagiados. Ya debiese empezar a dar resultado lo de la cuarentena total en Santiago. Llevamos... Dos, tres semanas. Claro, y por lo tanto ahí es donde debería comenzar ya a notarse esta baja en la cantidad de contagios. Si no lo hace es porque algo está fallando en este mecanismo, sin duda. Sí, y bueno, si da resultado igual lo ideal es que se mantenga, creo yo, creo que es lo más pertinente. Sí, claro, o sea, oye, bajamos a mil ya, ahora pueden salir todos a la calle y es generar un rebrote casi a propósito. Se ve en los medios de comunicación ahí que la gente muchas veces no hace caso a esto de la cuarentena, harta fiesta. Sabes que yo ayer fui al supermercado, no, al supermercado a eso de las tres de la tarde, o doy, sí, doy o tres, doy y media a tres, doy y media a tres. Y ya cuando iba de regreso a la casa, y un niño, niño, no sé, unos nueve, diez años. ¿Como tu hermano, chico? Más o menos, en bici, sin mascarilla y solo, no sé con quién andaría el niño. Y harta gente más, un caballero también que andaba sin mascarilla, una señora en el paradero con la mascarilla solamente cubriendo la boca, entonces, no sé. Aquí, la mascarilla de... No, 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 la boca no, la nariz igual, pero sí, igual se supone hay que cubrir boca y nariz. Sí, en mi supermercado favorito, en el único donde vamos acá, el sábado también, y había toallitas de cloro para poder limpiar el carro, a la salida un dispensador de alcohol gel también para poder sanitizarse las manos. Así que, bien por eso, pero que la idea es que la gente lo utilice, lo que sí, hartas personas dentro del supermercado, y gente que compra así, no sé, nosotros veíamos todavía eso de llevarse diez kilos de arroz. Pero en la caja yo creo que les ponen algún atragado, ¿no? Depende, pensemos que aquí somos un pueblo chico, así que como no... No, no, pero la verdad es que por otra parte también es cierto que ya pasó eso de ese boom de compra inicial, ¿te acuerdas? Cuando recién empezó la pandemia, los supermercados estaban vacíos, la gente corría, desesperaba. Lo que más faltaba era el isoform. No había ni desinfectante en aerosol, ni papel higiénico, ni alcohol gel, ni nada de eso. Ahora ya como que está más estabilizado el tema. Y caro, ¿ah? Ahí tiran de orejas para los supermercados y para los locales, en general, muy caras las mercancías. Así es que, un síntoma más del libre mercado, debo decir. Oye, bueno, preocupante, menciona el diario El Centro en uno de sus artículos de su página web. Chile superó ya las mil muertes por COVID-19. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, esto con respecto al balance que se dio a conocer ayer, aseguró que se han fortalecido las medidas para enfrentar la pandemia, pero también pidió la colaboración de toda la ciudadanía porque se vienen semanas difíciles. Otro tema que también fue criticado fue la aparición ayer del subsecretario de Red Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien, recordemos, había tomado la decisión de hacer una cuarentena preventiva, ya que parte de su... alguien de su equipo de trabajo también había dado positivo en el test de COVID-19 y solamente duró cuatro días ese test, o sea, esa cuarentena, y ayer apareció en el balance. Sí, ¿sabes lo que a mí me molesta? Más que eso, me molesta que tanto político y tanto personaje, tanta cámara para entregar esas cajitas de mercadería en los medios de comunicación, desfilando, como mucho, ¿no? Hubo una alcaldesa de apellido Lavín que fue a entregar las cajas y le dice acá... Bueno, volviendo al tema del balance de ayer, enfocado en lo que es la región del Maule, las informaciones acerca del COVID-19 a nivel nacional, surgió una nueva cifra significativa que redobla la preocupación por esta pandemia. Se sobrepasó los mil muertos desde el inicio de esta alerta sanitaria hasta ahora, ya son exactamente 1.054 decesos contabilizados hasta las 21 horas del día sábado. De este modo, en el recuento de la autoridad sanitaria a nivel nacional, se va a conocer que la última jornada, 57 personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. Las cifras de contagiados siguen siendo elevadas, bordeando los 5.000 casos. El día de ayer fueron 4.830 en todo el país, de los cuales 4.437 presentaron síntomas y 393 fueron asintomáticos. En tanto, en el total de contagiados, hasta la fecha, es de 99.688 personas en el país. Recordemos que este artículo fue redactado para la edición de ayer. Exactamente. Bueno, en el Maule se contabilizaron 41 nuevos casos durante la última jornada, sumando así un total de 1.297 contagiados a la fecha. La Ceremi de Salud, Marlene Durán, explicó que durante estos últimos tres meses hemos tenido comunas que han tenido más casos que otros, como Talca, Curicó, San Clemente, San Javier, Parral, Maule, que nosotros también hemos ido estudiando cada una, y solamente Curicó y Talca se asocian a brotes. Curicó tiene asociado casos que tienen... asociado un brote que es en una empresa de frutícola, que no es significativo con el total de casos que tiene la comuna en este minuto, porque hoy tiene cerca de 170 casos activos y el brote en empresas frutícolas es de 34. El resto de las personas son grupos familiares que vemos día a día, que salen a la calle y queremos insistir en todas las comunas que tienen más casos a quedarse en casa. Se están contagiando porque salen, se exponen y andan vitriñando o de paseo en el centro, indicó la autoridad sanitaria en la región del Maule. Mira, claro, había imágenes, de hecho, en las redes sociales del fin de semana y Talca, así lleno, la gente vitriñando, paseando y haciendo una vida normal en un contexto donde se está poniendo mucho más peludo el coronavirus. Así es que hay que tener cuidado, hay que tener responsabilidad también y continuar aún con más énfasis lo del lavado de manos, el distanciamiento social y todo eso. Te tengo más noticias porque también hay una crítica al respecto de las cifras de un académico, pero lo vamos a comentar después de esta pausa, el corte, brevísimo, cuatro minutos y ya volvemos en este más positivo. De día lunes, Matías, vamos por el cuarto tazón de café. Qué manera de exprimir la cafetera aquí en el programa. Vamos al corte y ya volvemos. Vamos con más información local porque todavía tenemos harta tela que cortar. Ya estoy, vamos a ir con lo que tú mencionaste. Sí, respecto a lo que está pasando con el coronavirus en nuestra región, apreciaciones, visiones y también críticas a las cifras, es lo que tenemos a esta hora de la mañana, Matías, cuando son ya las 10 con 39 minutos en nuestro paisito. Hay una información que dice, titulado en el Día del Centro, el número de casos en la región es probable que no sea la cifra real. El director del programa de beca de medicina interna de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca, se desempeñará también en los hospitales de Talca y Linares. Ante el aumento constante de casos positivos de coronavirus en la región, el académico Cristóbal Campos, director del programa beca de medicina interna de la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca, realizó un análisis a la contingencia afirmando que existe una alta probabilidad de que el número de casos en la región no sea la cifra real. Se refiere, obviamente, a los casos que se van mostrando y también informando día a día. Es porque el número de casos de infectados va de la mano del número de test PCR realizado. La región tiene una capacidad donde aún puede crecer mucho más para poder realizar más exámenes. De hecho, durante esta semana se está instalando toda la maquinaria para poder hacer el test PCR en el hospital de Linares, porque no tenían y esto nos va a permitir hacer muchas más pruebas. Indicó el internista con posgrado en endocrinología de la Universidad de Chile. Indicó, además, que de la totalidad de exámenes están saliendo positivos entre un 12 y un 15% de los resultados. Hay una proporción que se está viendo con los test PCR que están saliendo positivos. Es lógico que a más test, más casos van a aparecer. Es como un cuento matemático. Si hay un paciente positivo o asintomático, puede tener contacto hasta con 10 personas y se sabe que pueden transmitir la enfermedad alrededor de 2 a 3 días antes. Es decir, si tenemos más números de activos en la región, tenemos más posibles contagiantes en la región también. Por ello, lo relevante es la aislación o el aislamiento. Eso estuvo el académico. Claro, finalmente es evidente. No va a más número de tomas de muestras. Evidentemente va a ir también arrojando más personas positivas con este porcentaje más o menos entre un 12 y un 15, que es lo que arroja hasta ahora el dato estadístico en la región del Maule. Fíjate que estas imágenes, Matías, son de semanas anteriores, pero este fin de semana no fue distinto. La excepción. No fue la excepción. No fue un paisaje diferente. La verdad es que se repite bastante las aglomeraciones, la gente vitrineando en el Molta, tal como tú lo decías, Matías, niños andando en bicicleta y jugando en los parques. Y de verdad que llevamos harto tiempo, prácticamente tres meses ya de coronavirus instalado como parte de nuestra vida cotidiana. Y la gente, obviamente, se aburre, ¿cierto? Pero hay que tener conciencia de que nos exponemos y también exponemos a los demás cada vez que faltamos algunas de las normas elementales, como el distanciamiento social, ya lo hemos dicho. También el lavado de manos constante. Ya tengo las manos como medusa, transparente. Partidas. Sí, se parten. Partidas. De tanto lavar, las resecas y todo, pero hay que seguir lavándose las manitos nomás y de esta manera cuidarnos nosotros y también a todo nuestro entorno. Recordemos que ya tenemos una persona, la primera persona fallecida en San Javier, no tenemos el dato todavía. Vamos a ir a recabar esa información. Pero, más allá de quien sea, lo importante es saber que podemos tener muchos más casos, tal como lo decía este académico, la cantidad de PCR que se toman son pequeñas y, por lo tanto, si llegásemos a un volumen mayor de exámenes al día, quizás tendríamos también una mayor cantidad de contagios. Oye, pasamos de noticias también en el ámbito nacional. Más que nada, la web, el Universal, coloca Universal, no Universal Estudio del Cine. El vergonzoso show de los políticos se le entrega de cajas de ayuda a hasta 10 personas en una sola casa. Lo que debería ser una ayuda rápida. Oye, perdón que estaba mirando el celular, es que hay una foto que es horrible, denigrante. Ah, de la... Sí, la vamos a ver ahí. Sí, la verdad es que provoca una rabia tremenda y ganas de ir a esa persona y tirarle la camarita esa por la cabeza. Bueno, dice, lo que debería ser una ayuda rápida y oportuna, el gobierno lo está convirtiendo en un verdadero reality show. Lo que ocurre es que muchos, se dice como en Buen Chileno, se están llenando la boca, dice, llamando al distanciamiento social y también criticando a quienes no lo respetan. Y ellos fueron el peor ejemplo. Dijeron que si depositaban el valor a la caja iban a formarse aglomeraciones y el peligro de contagio aumentaría. Pero vean, por ejemplo, el show que se formó cuando se entregaron alimentos en un departamento en San Miguel. Fácil con 10 personas. La verdad, no necesitan fotos, las personas necesitan dignidad. Y ahí vamos a ver algunos videos también. Oye, distanciamiento social cero ahí. ¿Por qué es necesario esa enorme cantidad de políticos ahí? ¿Por qué está Llevara? ¿Por qué está Lavín, no? ¿Por qué hay, deben haber 3 o 4 personeros de gobierno cuando basta una persona? Una persona para que vayan a entregar esas cajas. Esto no tiene que convertirse en un show, tiene que ser una... Y además que, ojo, no es ayuda porque estas cajas se están pagando con los impuestos de todos los chilenos. No es un regalo, finalmente. Es lo mínimo que puede hacer el gobierno para con los ciudadanos en los casos de esta pandemia. Vemos videos ahí como es un verdadero espectáculo televisivo. Y qué pena también que los medios de comunicación se presten para esto. Si no se está haciendo nada excepcional, es lo mínimo. Estamos en un estado de catástrofe. El Estado tiene que hacerse cargo de sus ciudadanos. Mira, ahí está todo el show y todo el séquito de políticos, ayudantes, asesores y todo lo demás para ir a entregar una cajita de mercadería a una persona que la necesita. No es necesario hacer esto, de verdad que no. Mira, fotografía, ¿no es intimidante? Sería intimidante si llegan hacia tu casa, Matías. Con tanta gente. Si golpean la puerta de tu casa y donde lo que menos importa es tu bienestar, donde lo que menos importa es esa caja que te van a entregar, sino que es más relevante el show mediático que se está prestando, la campaña política solapada para poder tirar algún candidato X. Porque ¿qué hace Guevara ahí? Guevara no tiene que estar ahí, tiene que estar trabajando. Mira, hay una información acá que nos envían, que es una infografía de la Contraloría, justamente. Y dice, amigas y amigos, es muy bueno recordar que los beneficios del Estado son eso, aporte social del Estado y no de alguien en particular o una forma de caridad. No sé, te creo que un empresario vaya y haga todo este show porque, claro, es su imagen la que de cierta manera está representando una empresa. Bueno, ahí vemos empresarios. Dice, por eso es muy importante que controlemos el proceso y que estemos atentos al buen uso de los recursos públicos. Y hay una infografía que se adjunta de Contralorito. Contralorito. Me cae, en Contralorito. Contralorito, sí. Sobre todo el que administra Twitter. No, él, pues. Él, claro, el community. Bueno, dice, canasta y otros beneficios sociales. Controlemos que nadie se aproveche. Dice, nadie... Hay como unas indicaciones. Nadie puede cobrarte o pedirte algo a cambio para obtener este beneficio. Tampoco una foto. Tampoco una... Lo vamos a ver más adelante. Es que estoy enojado, Matías. Nadie puede exigir tampoco afilación política, condicionarte por ello o pedir firmar por un partido. Los beneficios los otorga el Estado. Nadie puede atribuirse un mérito personal como esto gracias a... Las entregas... ¿Por qué con la Tigresa del Oriente? Las entregas deben priorizar y enfocarse a las personas que más lo necesiten. Además, debe evitarse duplicidad de beneficio. Nadie también puede quedarse con parte de los insumos que te corresponden. Nadie te puede obligar a fotografía para difundirlo o salir en videos también para ser difundidos. Esto solo se puede hacer con el consentimiento. Es que eso no te piden el consentimiento. Si te tocan la puerta y hay... Y hay diez fotógrafos ahí... Meta tomando fotos. ¿Ah? Meta con las cámaras. Claro, y sacando fotos y todo. Y la verdad es que una persona que tiene en riesgo, en peligro la alimentación de su familia, de sí mismo, no está preocupado mucho de las cámaras. Le interesa obviamente recibir este beneficio que es parte de este paquete de medidas por COVID-19, en el que había una campaña... Fíjate que se ha gastado mucha plata en publicidad también, en algunas entidades estatales, justo en los periodos en que cada peso importa y debiese ser destinado para la ayuda de quienes más lo necesitan en este tiempo. Sin embargo, hay campañas publicitarias. Incluso se pagó en un momento para poder hacer este logo nuevo del gobierno. Ah, se pagó. Es increíble, al comienzo. Cuando no era necesario. Hubo una señal, la verdad, que no muy... Insisto, y lo dije en su momento, está mejor el logo de la Bio Bio que claramente lo hicieron ahí mismo los cabros, que manejan la parte gráfica de este portal. Claro, pero era eso. El resto de como... Gastar plata por gastar, la verdad es que no tiene mucho asidero menos en este tiempo. Y de cajones está lo que dice Contralorito, ¿no? No te pueden obligar a tomarte una fotografía. Es más, uno puede expresar directamente y decir, no, ¿sabes qué? No quiero que me tomen fotos. No quiero que aquí haya fotos. Quiero decir, me van a entregar en esta caja. Háganlo callado. Háganlo. Háganlo, piola. Háganlo como tiene que ser. Entreguen la cuestión, yo firmo lo que hay que firmar y chao. Pero hacer de esto un espectáculo, de que estén los medios de comunicación encima. Oye, ahora estaba viendo un canal que empieza con CH y termina con B. Y fíjate que persecución en la noche, vamos a ir a las fiestas clandestinas. Pero siempre barrios por ahí nomás. Como si por allá por los cerros, yendo hacia la cordillera de los Andes, no pasara nada. La gente que tiene helicópteros. La gente que tiene helicópteros, avionetas, transatlánticos, transbordadores. ¿Ah? No. Se cuentan todas las 8 de la tarde. Oye, mira, vamos a una noticia que está en Vío Vío Chile. A propósito de Vío Vío. De los tíos Mochiatis. Sí, claro que sí. AFP Proída. Dos puntos. Dice, dos empleados transfieren 329 millones de pesos a personas sin derecho a pensión. Ay, algo que... Bueno, dice, el 4 de septiembre de 2019, un control interno de la AFP Provida detectó en el sistema de procesamiento de pensiones de vejez un movimiento inusual. Ya que un alto número de jubilaciones fueron tramitadas sin explicación aparente. ¿Alguien había robado y no eran los ejecutivos de la empresa? Luego de una fiscalización digital más profunda, la empresa estableció que no se trataba de un error y que existía al menos 27 casos en que dos empleados adulteraron desde abril del mismo año el género y la fecha de nacimiento de varios afiliados a las AFP. Lo que les permitió solicitar de forma anticipada los fondos previsionales de terceros que hasta ahora superan los 329 millones de pesos. De todas maneras, harto menos de lo que perdieron de nuestros fondos la AFP en este último tiempo. Bueno, el dinero, sin que la firma los detectara a tiempo, fue transferido a cuentas corrientes de afiliados que no debían recibir su pensión como a terceros sin vinculación con estos últimos. La información a la que accedió este medio, Bío Bío, aparece en una querella criminal presentada el pasado 26 de mayo por la administradora de fondos en el octavo juzgado de garantía de Santiago en contra de Mario Núñez y Felipe Godoy por los delitos de estafa y fraude previsional que será investigada por la Fiscalía Centro Norte. Claro, porque, ¿cómo? Hay que robarle a las personas, pero... No se le puede robar a una organización criminal, claro. Eso está muy mal. Bueno, en todo caso, en el libro patrocinado por el abogado Álvaro Carreño, se señala que el monto del fraude provisional podría aumentar. Y aunque hubo casos donde el fraude pudo ser detenido, hubo otros donde ya estaba ejecutado el delito. Bueno, sin duda que es un delito, pero me parece que ya lo que es un delito de lesa humanidad es que las AFPs no hagan tan bien. Porque hubo un momento cuando salió esto del COVID-19, lo del estallido social y todo este escenario que hemos estado viviendo desde una buena parte del año 2019. Hubo una AFP, esta AFP nueva que dijo, oye, pero... La 1. ¿Y qué pasa si le devolvemos plata a la gente? ¿Y qué pasa? Pero nadie más se pronunció. Nadie más. Y tú hablabas, los comerciales fue una onda. Oye, mi AFP me lo explicó y yo entendí. Me estaban estafando y mi AFP me lo explicó y yo entendí. Y sentí que era una joda, pero tengo que seguir acá porque no hay... O sea, si yo trabajo bajo contrato, no hay ninguna opción en que yo pueda... Que también me parece una cosa loca ahí porque yo debería tener más derecho a elegir por último dónde van a ir mis fondos. Si a un fondo... Si a una PB, si a un fondo mutuo, lo que sea. Se van directamente a una AFP y la mayor libertad que tengo como empleado es elegir. Básicamente yo voy caminando por la esquina, por la calle y veo cinco delincuentes y tengo que elegir quién me asalta. Algo así. Básicamente eso. Oye, mira. Para hacerse una idea, la AFP Pro Vida es parte de esta multinacional MedLife que mantiene capitales en más de 50 países en materia de pensiones con más de 90 millones de clientes. Y tan tierno que se veía Snoopy. ¿Cierto? Sí. Y no sabíamos que era un empresario internacional. ¿Y por qué eligieron Snoopy? No entiendo. No, yo creo que para humanizar las marcas. En un momento se... Se dio esto de utilizar figuras, personas o alguna mascota para hacer más cercana la marca al consumidor. Oye, vamos con noticias un poco más distendidas saliendo de lo que es el COVID-19. Mira, diseñador francés crea una campana transparente para prevenir contagios de COVID-19 en restaurantes. O restaurantes. Bueno, dice esta ideada para cubrir a cada comensal y también su comida. Su costo por unidad es de alrededor de 132.000 pesos. Es para que te coloques como una burbujita. Es una burbujita. De hecho, los primeros restaurantes que abrieron en Europa, me parece que en Holanda, habían como casitas. Y cada mesa era una casita. Y por lo tanto podías ahí, era una casita de vidrio, obviamente, con vista al río, nada feo. Y podías estar ahí a sal. ¿Con acrílico? Bueno, dice, habrá que comer bajo campanas transparentes también en restaurantes a partir de ahora. Bueno, el contexto sanitario inspira a los diseñadores en busca de soluciones estéticas y prácticas para que se respeten las medidas de prevención. En el caso del diseñador francés Christophe Gerigón, concepto de esta burbuja que cubre cada comensal y su comida empieza ya a atraer a los establecimientos a todos. Pero fíjate que no solamente esta iniciativa, claro, esta ya tiene más de diseño y todo, pero hay varias donde hay separadores en los restaurantes. Hay también estas casitas que se decía en Holanda, donde la gente puede estar en su mesa, pero están ahí, obviamente, resguardados del bicharraco del COVID-19. La gente con todas las medidas de seguridad para poder servir y también disfrutar un rato ahí. Ayer lo decían en España, ¿no? Pues primera vez que estoy aquí y que puedo salir a la calle y tomarme una cervecita. Decía un tipo, vaya que valor le toma a uno cuando lleva mucho tiempo ahí en casa y por fin puede ir a algún lugar a pasar un momento agradable. De hecho, hablábamos con mi esposa el otro día, el fin de semana. ¿Dónde podríamos ir una vez que se acabe la pandemia por COVID-19? Yo me acuerdo que algo similar también se estuvo probando acá en algunos colegios de Chile, como de dividir las mesas de los niños colocando como estos plásticos transparentes y se dieron cuenta que no funcionaba. Ahí vamos a tener, aparte te comento que ya aparecieron la cantidad de contagiados en la última 24 horas por COVID-19. Mientras vemos ahí ese vidrio que tú mencionabas, Walter, en España. La verdad es que las formas son varias, hay varias separaciones, pero claro, ahí, ¿sabes? Eso es indoor, ¿sí? Bueno, harto indoor en Holanda, hay que decirlo, pero había otras imágenes también al lado de un río. Sí, pero eso es en España, dice ahí. Sí, esto es en España, en Madrid. Y ahí están estas máquinas que toman la temperatura y... Es como estar de un lado del banco, cuando está esa separación entre la caja y el cajero. Es como un similar. 36.4 marco eso. Claro, mira, oye, pero es una forma de poder... Este es de ser familiar de Iván Zamorano, nuestro futbolista, pero que finalmente descubrimos todos que era español. Pedro Zamorano. Nos explica entonces que estuvo dos días allá y después llegó hablando así, como se decidió. Hay uno donde está hablando mexicano y otro donde está hablando argentino. Sí. Un polilota de tomo y lomo, Zamorano. Increíble, ¿ah? Sí, increíble. Mira, ahí tenemos una mesa, entonces... Y le pueden tirar los platos por arriba también, así es que... Mira, este es como el banco. Sí. Al otro lado de la... Es como en las cárceles gringas, ¿estás fijado? Sí. Cuando los vas a llamar por teléfono. Claro. Y vas ahí, hablas del teléfono y puedes hablar con el otro. Ahí está el abogado. Sí. Yo creo que esto va a ser un poco complicado, Johnny. Oye, tenemos ya la cantidad de contagiados a nivel nacional. Se registraron, según la autoridad sanitaria, 5.471 casos nuevos. De ellos, 5.082 presentaron síntomas y 389 son asintomáticos. Y lamentamos profundamente la cantidad de fallecidos. La verdad es que los casos, si bien es cierto, es importante porque de ahí salen personas también que van a fallecer tristemente porque esto no es para festinar. Y no es por dar datos estadísticos así, como nosotros fuimos los primeros, o decir, oye, mira la cantidad como si fuese una fiesta. Es finalmente para que la gente tome conciencia. De estos 5.471 casos, o de los 5.082 casos con síntomas, de ahí van a salir los 50 o 60 fallecidos cuando toque el momento correcto. Entonces es importante tomar conciencia. Tenemos ya 59 fallecidos en las últimas 24 horas en el país. Sí, bueno, los casos totales ya a nivel nacional suman 105.159, de los cuales también 44.946 ya están recuperados. Sí, hay que pensar, bueno, que ya debiese, ¿no, Matías? Debiese dar resultado esto de la cuarentena, porque, o sea, teníamos prácticamente mil casos más que ayer. No entiendo nada. ¿Por qué? No entiendo nada. Vamos a reflexionar, a hacer el llamado a la reflexión también. Usted que está en su casa, si quiere llamarnos, a pesar de que el programa del tú a tú es el de José, pero si usted quiere llamarnos también a esta hora de la mañana, nos puede llamar y comentar qué le parece este aumento de casos de COVID en la región. Conversemoslo, onda matinal, de forma familiar. ¿Qué es lo que opina? ¿Qué es lo que piensa? ¿En qué momento se va a acabar esto? ¿En qué momento vamos a poder salir a la calle de forma normal? ¿En qué momento llega el pic tan esperado que se decía? ¿Va a llegar finales de abril, principios de mayo? Porque me parece que estamos en un pic constante, entre 3.500, pero no ha bajado desde que, una semana más o menos, que no ha bajado los 3.000. Complejo el asunto, complejo el escenario para nuestro país en esta pandemia de COVID-19, donde ya llevamos prácticamente 3 meses. Vamos a una pausa comercial, el corte, prevísimo. Así, chiquitito, chiquitito. Y ya estamos de vuelta en este más positivo de día lunes. No se vayan. Y volvemos, Matías. Volvemos para seguir haciendo feliz a la gente. Para hacer sonreír a la comunidad que todos los días nos observa así, a través de las pantallas de Canal 30. Donde también invitamos a participar de toda nuestra programación, porque tenemos a las 4. Ya se está preparando. Lo vieran pasar ustedes con libros, bibliotecas, enciclopedias a José Miguel Rebolledo para poder realizar este programa El 30. Te escucha. Días de lunes a viernes de 16 a 17 horas. También tenemos los miércoles el consultorio del amor. Si tú tienes problemas de amor, Matías, o has tenido, o vas a tener, puedes llamar a... ¿No? Enviar un mensaje. O sea, puedes enviarle un mensaje a Francisca Balmaceda y participar en el consultorio del amor. Sí, puedes hacerlo también. Y los viernes estamos con Revolución YouTube. Tenemos programas también para que toda la gente se entretenga y sea parte de todo, todo lo que tenemos para ti en el Canal 30. Este canal es dedicado a la gente. ¿Cómo dice José Miguel? El canal de la gente. Claro que sí. Vamos con más programas entonces porque continuamos con este recuento de COVID-19. No tenemos la cifra y tenemos una invitada también. Así es. Lilian Ferrada, psicóloga que lo mencionaba anteriormente, nos va a estar hablando de este estudio que realizó la Asociación de Municipalidades de Chile, la cual, ¿sabes qué? Dice que los padres revelan que, perciben que sus hijos experimentan ansiedad y tristeza. Vamos a ver entonces cómo influye esto también en los niños y alternativas también para evitar que... Que esto suceda, claro. Que se manifieste como un sentimiento. Así que vamos con Lilian Ferrada, quien ya debe estar ahí en pantalla. Lilian, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Lilian, preguntarte qué opinas, digamos, de este... Ahí la perdimos. Vamos a entablar conversación. Sí, estamos ahí con un problemito de audio, pero estas cosas pasan siempre. Estamos hablando de televisión en vivo, aquí no hay nada preparado. Todo ese pausteado, producido, pero no está prehecho, digamos. Hay que entablar los enlaces y todo eso. Así que vamos a esperar a que retomemos la comunicación. Y mientras tanto, claro, haciendo introducción a este tema, sin duda que para los niños ha sido complejo. De hecho, el otro día mi hija Emilia hablaba con su amiguita por videollamada. ¿Sí? Sí, pero no es lo mismo. Ellas salían ahí a andar en monopatín, en bicicleta, a tirarse por la callecita. Y eran varios niños y ahora no se puede. No, no se puede. Entonces, también a ellos les repercute esto del encierro. Y pasa entre el computador, un libro, leyendo. Esto ayuda también a hacer los deberes en la casa, pero evidentemente les es necesario ese contacto con sus amiguitos. Así que es importante que ese estrés, esa ansiedad en los niños también sea canalizada de alguna forma. Y qué mejor que una guía de algún especialista para que podamos entender mejor y apoyar a nuestros pequeños en este proceso. Que no sabemos cuánto lograr también, Matías. Cada día que pasa, con las cifras que vamos obteniendo, se extiende mucho más el tema y por lo tanto se hace complicado dar una fecha, un estimativo de cuándo debiese ser ya el retorno, si se quiere llamar, a esta normalidad. Pero a la normalidad de verdad, no a la nueva normalidad que es más bien un tecnicismo que no aporta mucho y que tampoco hace honor a la verdad. Bueno, vamos a estar tratando de contactarnos. Seguimos reclamando el contacto, están ahí los umpa-lumpas conectando. A propósito que hoy es el día de la operadora telefónica. ¿Sí? Sí, hoy es el día de la operadora telefónica. Porque fíjate que hace muchos, 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 muchos años atrás, cuando tú llamabas a alguien, no llamabas directamente a la persona, llamabas a la operadora. Y ella te contactaba con la persona. Y ella, claro, vía clavija, que era básicamente, tengo tu línea acá y tengo la de la otra persona acá, hago esto, conversen. Entonces así funcionaba la comunicación y hoy día también hay, bueno, obviamente estoy evolucionando y la verdad es que la operadora telefónica, por ejemplo, ahora es virtual. Tú cuando llamas a una empresa de telefonía y te contesta ese IBR, y es una mujer que te dice, bienvenido a la empresa de telefonía para ver su saldo, marque uno. ¿Sabes que yo tengo una persona conocida que estudió conmigo cuando estudié doblaje? ¿Sabes que ella es la voz oficial de Movistar? De Movistar, ya. Cada vez que tú llamas a esa empresa, Marcela Urzúa es quien te contesta y te hace pasear durante 20.000 opciones a través del sistema automatizado de esa empresa. Mira, el otro día, de hecho, estaba viendo ahí, youtubeando, las voces de todas estas empresas en Chile. De locutores. ¿Ah? De locutores, la señora del metro también. La señora del metro también, claro, y ella contaba la anécdota, ¿no? Que cuando pasaba por ahí y en algún momento alguien la reconocía, oiga, pero usted habla como la... Claro, como la señora del metro. Como la señora del metro, ¿ah? Usted es la tía del metro y también, bueno, de otras compañías y la verdad es que la voz, a pesar de toda la tecnología que hay, la voz humana, la calidez, la ductilidad, la versatilidad, es inigualable. Mucho locuendo, ¿no? Es ese software que permite sintetizar la voz y cambiar la voz, pero siempre la voz humana va a tener esa cercanía porque estamos acostumbrados, desde que estamos ahí en la guata, ¿ah? Hablando de guata, estamos acostumbrados a sentir la voz y por lo tanto nos provoca emociones. En cambio, una voz robotizada no nos provoca nada. Por eso es que todavía, a pesar de la tecnología que hay, se siguen usando las voces humanas como una forma de hacer comunicación entre las personas. Y por eso saludamos también a todas las personas que se dedican a este oficio de ser operadoras telefónicas. No solamente en las centrales, sino que también la gente que trabaja en bomberos, personas que trabajan en centrales de emergencia, que hoy por hoy hay harto llamado también, hay harto trabajo. La gente de 131, también en todas las otras instituciones en bomberos, sino más lejos de donde operan personas que están detrás de un teléfono ahí contestando las llamadas todo el rato. Oye, hay un tema que preocupa harto y lo habíamos mencionado antes, sobre estas mascarillas y elementos que la gente está utilizando para evitar contagiarse del COVID-19, mascarillas, guantes, que ahora están llegando al mar. Y están contaminando, obviamente, esta parte de nuestro planeta, dice un grupo francés de ambientalistas, que encontró elementos de protección en el lecho del Mediterráneo, advirtió que si no se hace nada, ahora la situación va a empeorar. En el mar, parecen como medusas, dicen, las mascarillas quirúrgicas, empapadas y también cubiertas de algas en el lecho del mar, guantes de plástico sucios y llenos de agua, saludando espeluznantemente desde las olas del Mediterráneo. ¡Hola! Bueno, dice un grupo ambientalista francés está encontrando estos residuos de la era del coronavirus en el lecho del Mediterráneo, cerca del centro turístico de la ribera francesa de Antibes, e intenta también crear conciencia mientras limpian todos estos desechos. Sí, claro, ese día va a venir, ¿no? En alguna parte te iban a quedar, ah, como el guante de IT, ahí. Sí, hola, Georgie. Como el de IT. Bueno, un video grabado la semana pasada por Operation Mar Proper Sea, Operación Mar Limpio, muestra mascarillas y guantes dispersos en el lecho del mar entre latas de cerveza, colillas de cigarrillos y también más basura. El grupo compartió las imágenes en internet mientras Francia y otros países están reabriendo gradualmente sus playas para advertir que podrían empeorar los problemas de contaminación en el Mediterráneo. Un legislador local propuso endurecer las multas por tirar basura. Nos quedamos bastante sorprendidos para mal cuando comenzamos a ver guantes que estaban enterrados en la arena, dijo AP Geoffrey Peltier, fundador de este grupo. Una mascarilla parecía como una medusa. Al principio no sabíamos exactamente lo que era. Qué terrible, ¿ah? Porque, claro, estamos todos preocupados de la pandemia, del COVID y todo eso, que todo el efecto invernadero ha disminuido, ¿ah? En países donde estamos en invierno, evidentemente porque hay menos movilidad y por lo tanto estamos generando menos gases. Lo que deja como lección que somos nosotros y solamente nosotros quienes estamos contaminando y destruyendo este planeta. Y este también es un claro ejemplo, ¿no? Porque no hay una política para el manejo de estos residuos, que sin duda son millones y millones y son desechables. Por lo tanto van todos a parar al océano. Ahora, hay que decirlo, vemos ahí en la imagen, no es solamente mascarillas. Vemos un cono ahí, latas, botellas, que evidentemente no tienen mucho que ver con la pandemia. Pero es innegable que todo esto de los residuos que estamos dejando por los elementos de protección también van a ir a parar al mar y no lo queremos. Así que ya debiese generarse alguna política para poder reciclar o simplemente desechar de forma más responsable todos estos elementos. Bueno, dice, la cantidad de basura generada por el virus sigue limitada, señaló, pero es la promesa de la contaminación por venir si no se hace nada. En nuestra hermosa Côte d'Azur, que es el nombre de esta playa, en el Mediterráneo, sabemos que en cuanto comienza a llover, toda esta basura que viene de las alcantarillas terminará en el mar. Las personas que limpian las calles en París también se han quejado del aumento de mascarillas tiradas en las aceras en momentos en que Francia comienza a relajar las medidas de confinamiento y más espacios públicos requieren que la gente las use. Así que, bueno, acá en Chile al menos no se ha dado a conocer esta situación en las playas chilenas de momento. Sí, sí, en algún momento esperemos que esto no ocurra, que vaya... Es fome decirlo, ¿no? Porque finalmente se sigue generando basura igual, solamente que va a sitios de acopio normados, dentro de lo que se puede normar un lugar donde se recibe la basura, pero quizás hay alguna forma mucho más ecológica o de dejar menos rastros con la cantidad de mascarillas y elementos que vamos dejando que se usan diariamente. Fíjate que en los centros de asistenciales de salud no solamente son las mascarillas, son las batas que son desechables, cubre calzado, guantes, todo eso. Es desechable, acuérdate que vimos hace un tiempo que no se podían reciclar, una, por el tipo de material y también por el que está contaminado. Claro, bueno, y lo otro es que también hay elementos que son reutilizables en la medicina, que están esterilizados, que son el típico delantal verde, que uno ve en el momento de la cirugía, también hay mascarillas, pero para los casos de COVID no, no se utilizan esos elementos, se utiliza todo desechable y por lo tanto se genera una muy buena cantidad de residuos también. Sí. Oye, tenemos, ya aparece nuevamente en contacto a Lilian Ferrada, esta psicóloga que nos va a comentar sobre este estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile. Lilian, ¿nos escucha esta vez? Yo les escucho, no sé si ustedes me pueden escuchar ahora. ¿Me pueden escuchar? ¿Hola? Hola, hola. Yo les escucho, pero no sé si ustedes me pueden escuchar. Sí, te escuchamos súper bien. Bueno, Lilian, este estudio de la Asociación de Municipalidades reveló que los padres perciben que sus hijos experimentan tanto... tristeza y ansiedad debido al tema de la pandemia y a estar, digamos, mucho tiempo en casa. ¿Qué factores inciden en este fenómeno, principalmente en los niños? Claro, bueno, este tipo, ¿no?, de estas características que podemos ver en los niños y niñas, se veía que, actualmente, que nos estaban comentando ustedes, estamos en una situación de crisis, una crisis sanitaria, pero que también nos ha dejado ver otras crisis también, como sociales, medioambientales, como lo que mostraban ustedes. Y, bueno, las crisis son eventos inesperados que generan un renesón ahí en nuestros cimientos y que alteran nuestras rutinas, nuestras costumbres, nuestra vida cotidiana, como teníamos habitualmente pensada y estructurada. Por lo tanto, las crisis ponen a las personas en general, y a los niños y a las niñas en particular, en una situación en donde efectivamente pueden mostrar esta sintomatología a través de sus emociones, de sus comportamientos. Y, bueno, los niños y las niñas, como aún no pueden poner siempre en palabras lo que les sucede, muchas veces en esas palabras se expresan, o esas emociones se expresan en síntomas. ¿Verdad? Como, por ejemplo, es la tristeza, la ansiedad, la frustración. En general, los niños y las niñas están preocupados de, bueno, de no poder salir a jugar, no poder contactarse con sus familiares que conocían habitualmente, no poder ir al colegio, se aburren, se frustran. Y también, bueno, otras preocupaciones mayores, como por ejemplo el miedo a la muerte, el miedo a que algún familiar se enferme. Entonces, bueno, como todas las personas estamos viviendo esta crisis, los niños y las niñas lo viven desde una visión y desde una posición del mundo infantil que requiere también que los adultos y las adultas nos podamos conectar, entender, comprender y contener estas emociones que están ahí en esta población, ¿no? Lo mismo también va a apuntar a la segunda pregunta. La actitud que adopten los padres frente al tema de la pandemia repercute también en el actuar de los hijos que como absorban, no sé, si ven actitudes que son algo negativas, como de estrés, de cansancio, ¿se proyecta también a los niños esa misma actitud? Bueno, la convivencia entre papás e hijos o ahí en los mundos familiares está todo interconectado. Entonces, nos vamos transformando también juntos en la convivencia. Entonces, ahí claramente la forma de reaccionar de los papás, de la familia que está con esa niña a niña, va a incidir en cómo se sobrelleve la situación. Bueno, ya, por ahí, por eso que también es tan importante que los adultos, las familias mantengamos la calma, le entreguemos a los hijos y a las hijas un mensaje esperanzador, tranquilizador, que esta situación va a terminar, que es transitoria, ya, y de pronto mostrarle otras realidades de cómo está el ambiente ahora en Europa, que se está volviendo a la calma, bueno, entonces, principalmente, los adultos, mujeres, mamás, papás, tíos, con quienes estén ahí conviviendo, tenemos que nosotros, nosotros también cuidarnos para, y es para mantener la calma dentro de lo posible, para poder entregar este mensaje esperanzador a los niños y niñas. No todas las personas las estamos viviendo igual, y eso va a depender también del nicho, del contexto en el cual estamos habitando. Por ejemplo, si nosotros lo vemos, como pensando en estas imágenes que mostraban del medio ambiente, de cómo han contaminado los mares, como una posibilidad de que el mundo se restaure, de que la tierra vaya tomando el respiro, sin que el daño ecológico que hemos generado, los niños y niñas, por ejemplo, lo van a vivir como una situación de esperanza, de que podemos contribuir con la tierra, de que esto puede tener un sentido, ¿no? Entonces, es muy distinto vivirlo desde una misión en que nos vamos a morir todos, y que esto es terrible y catastrófico, a verlo como un momento transitorio, y que esto puede tener un sentido para la tierra, para las familias, que, por ejemplo, ahora podemos estar más juntos, que podemos conversar, que podemos conocer nuestras emociones, que vemos a nuestros hijos o hijas, que a lo mejor antes no los veíamos tanto y ahora están adictos nosotros. Entonces, de algún modo cambiar de poco, ¿no? Así como que estuviéramos en, yo me imagino como si estuviéramos en un árbol, en un nido, entonces tenemos la posibilidad de ver nuestro nido, que de pronto ese nido se va a hacer más pequeño, como estar un poco afinado, ¿no? Hay muchas familias que a veces estaban poco tiempo juntos, ahora se tienen que ver más, y estamos viendo ahí desde el arbolito la tormenta, como que se ve afuera, y es una oportunidad, una oportunidad para que conozcamos nuestros nidos, nuestras familias, que nos descubramos a nosotras mismas, que los niños y niñas aprendan también a conocer sus emociones, nosotros los adultos y, en general, en la cultura sirena y mundial, tenemos poco aprendizaje sobre nuestras emociones, entonces es un buen momento también para poder ir conociendo esas emociones, y bueno, hay varias actividades y actos de ejercicio y prácticas que podemos hacer en las familias con nuestros niños y niñas para poder sobrevivir de mejor manera esta situación. Sí, sin duda es todo un desafío también para nosotros como los padres, porque estamos todos ahí complicados, las cifras no son nada alentadoras, pero sin duda que podemos aprovechar de darle una vuelta, como dices tú, de ver el vaso medio lleno, de compartir más con nuestros hijos, a título personal, en mi caso tengo dos de mis hijas acá en San Javier, y claro, por lo menos ellas tienen la posibilidad de jugar entre ellas, así se hace menos complejo el estar en la casa, pero también de darle una vuelta, uno de los ejercicios que yo por lo menos como padre he hecho es quizás revisar fotos de vacaciones y comentar el hecho de, mira, cuando salgamos de esto vamos a poder volver acá, y ese tipo de actividades siento que de pronto ayudan un poco a descomprimir el estrés y la tensión de estar todo el día en la casa. Y bueno, ahí dentro de las realidades que a todos nos toca vivir de forma diferente, pero sin duda que somos los padres los gestores de este estado en que podemos apoyar a nuestros hijos para que se sientan mejor, que sin duda es una situación muy difícil para todos. Claro. Claro, y bueno, ahí me parece súper bueno este ejemplo que da tú, recordar nuestros juegos infantiles cuando no existían las pantallas, también ahí es importante limitar el acceso que los niños tienen a los mensajes de la televisión, que a veces son muy catastróficos, y entonces dentro de ese autocuidado y mutuo cuidado con los niños poder invitarlos a jugar como jugábamos nosotros también, ¿no? Como recordar esos juegos de mesa, contar cuentos, poder colocarles distintas emociones a distintas caritas y preguntarle a los niños dónde sienten la rabia, dónde sienten la frustración, dónde sienten el enojo, poder colocar, medirlo, ¿no? De uno a diez cuánto enojo sientes o cuánta rabia sientes. También nosotros mostrarles como seres que también sentimos, decirle a nosotros, mira, yo también estoy un poco cansado de esto, estoy cansada de no poder salir, me gustaría salir y me siento enojada a veces con esta situación. De uno a diez me siento, no sé, cinco, pero me siento mejor cuando, por ejemplo, veo las fotografías, ¿no? Como poder inventar y aumentar toda nuestra capacidad creativa y de juego, porque el medio que tenemos para comunicarnos con los niños y las mías es a través del juego. Este es el lenguaje infantil que queda impregnado en las emociones para toda la vida. Entonces tenemos que promover el juego, tenemos que aumentar nuestras actividades creativas, potenciar el aprendizaje emocional y desde ahí, bueno, tener esas conversaciones. El otro día escuchaba a un paciente que me contaba que llamaba a su mamá con su hija y la mamá, o sea, la abuelita de la niña, le leía los cuentos a través de WhatsApp que le llamaba antes de que la niña se durmiera todas las noches. Entonces ahí, bueno, adentrarnos en este mundo infantil, este mundo emocional que todos vivimos y que a veces se nos ha olvidado y volver a retomar prácticas que son más simples, pero que también son amorosas y nos llevan a encontrarnos con este mundo de los niños, de los adolescentes también. Los adolescentes también están viviendo estas cosas. Dejar de ver a sus grupos de paulis, los que están preocupados por la PSI. Entonces esto es una gran invitación, veo yo, a la empatía, ponernos en el lugar de cómo están las otras personas también viviendo, toda esta realidad. Miriam, sobre lo que mencionaba Walter también, bueno, él tiene dos hijas. En el caso de los... Tengo cuatro, pero tengo dos acá. Sí, pero dos acá, claro, dos viven juntas. Pero en el caso de que los niños que sean hijos únicos, ¿es más común que tiendan a padecer, digamos, de estos sentimientos de tristeza y soledad que en aquellos que tienen un hermano, por ejemplo? La verdad es que se ha visto que hay otras variables que son más relevantes. Por ejemplo, la pobreza, la precariedad económica, tener otras enfermedades conformitantes, tener un familiar con sobir. Sí, o sea, si bien el ser un hijo único puede quizás generar mayor aburrimiento, no poder estar acompañado con un par, eso va a depender también mucho de la competencia parental y de los factores o determinantes sociales que tenga esa familia. Ya, si es un hijo o hija única, pero que tiene unos papás que se toman el tiempo para jugar con ellos, que por medio de la pandemia, que no tienen mayores preocupaciones económicas, que están con también recursos emocionales para poder hacerles prensa esta situación, no debería incidir más o menos que otras variables. Lina, lo que nos comentas, porque sin duda que, bueno, está el tema de nuestros hijos, pero también están otros factores importantes y gatillantes muchas veces de estados de ánimos que no son los más propicios a lo mejor para entablar un juego, el tema económico, el tema alimentación, laboral, que ahora se ha visto muy complicado para muchas familias, que finalmente se ha disminuido su cantidad de ingresos y por lo tanto también su calidad de vida. Consejos quizás de cara a los padres, dentro de todo lo difícil y lo complejo que significa estar en un escenario de esta envergadura, pero también para poder contener a nuestros hijos, que ellos no entienden a gran escala lo que está sucediendo y lo ven muchas veces con ojos de niño, que es lo que tiene que ser. Pero cómo nosotros como padres apoyamos a nuestros pequeños en situaciones así que son mucho más extremas, donde no hay un centro, digamos, emocional, sino que las emociones están disparadas por cualquier parte, porque hay preocupación, porque hay dolor, también miedo, y todo eso junto la verdad es que es bien complejo. Y claro, bueno, yo creo que como empezamos a pedir la conversación, explicar que esto es un ambiente transitorio, ya que es normal que sintamos emociones que a veces son molestas, como las frustraciones, el miedo, la rabia, problemas para dormir, validar nuestras emociones, no considerar que hay algunas que son malas o que no tenemos que sentirlas, no, al contrario, promover la expresión emocional, ponerle palabras a lo que sentimos, por ejemplo, si un niño está llorando, poder ponernos a su altura, mirarnos a los ojos, contenerlo y poder a lo mejor poner en palabras, mira, yo sé lo que tú sientes en rabia, yo sé lo que tú sientes en pena, hablemos de tu pena, promover la expresión emocional, preguntarles también sus ideas o sus pensamientos acerca de lo que está pasando, cómo ven ellos, que entiendan lo que es el COVID, que entiendan lo que es la pandemia, por qué creen que está sucediendo, cuándo creen que van a terminar, o sea, promover tanto la expresión emocional, como también la expresión de pensamiento, poner en la palabra lo que nos está pasando, nosotros podemos ponerle palabras de lo que nos sucede interiormente, es más fácil abordarlo, mirarlo, externalizarlo, y también sesionar lo que nos pasa, ¿ya? En general nosotros tenemos conductas que son muy presenadoras con nuestras emociones, las detenemos, decimos, no, está mal sentir rabia, está mal sentir pena, no, por el contrario, este es un momento en donde tenemos que expresarlas, validarlas, señalar que está bien y que es normal sentirlo, y de algún modo hacerlo, ¿no? En un periodo de autoconocimiento. También lo que decíamos del sentido es importante, darle un sentido a esa experiencia, poder mostrarle, por ejemplo, a los niños, estas imágenes donde en niebla me parece que aparecieron muchos signos de cuello negro que antes no estaban, del cine en la serena, del cine en la demencia, ¿no? Como también darles un sentido a los niños y niños que se conectan mucho con, y empatizan mucho con el mundo del planeta, de la naturaleza. Entonces, es también como la naturaleza se restaura, o también para otras personas el sentido puede ser estar más juntos, más juntas, mira, hace cuánto tiempo que no teníamos un fin de semana o una semana completa que podíamos almorzar, que podíamos compartir. O sea, encontrarle el sentido positivo a esa experiencia, cuidarnos, mostrarles si estas conductas de autocuidado están presentes en distintas partes del mundo, como los trabajadores de la salud, por ejemplo, ahora están los niños y arriesgando incluso su vida por ayudar a otras personas, o cómo también es difícil que la gente más joven se ha organizado para ayudar a las personas mayores, mostrar cómo también surgen estos sentimientos de solidaridad o sea, evitar, señalarles todo lo catastrófico, lo pesimista que puede ser esta situación, y cambiarlo por un mensaje de esperanza. Y bueno, también para los adultos, literalmente este trabajo, que tenemos que ir a ser fuerte, porque no sacamos nada con decir y decir y no tener un trabajo personal, entonces también que nosotros seamos responsables de nuestro autocuidado, que bueno, esto puede ser una oportunidad para hacer meditación, para hacer ejercicios junto con los niños, eso es importante también, tener ciertas rutinas establecidas, no perder el control, para los niños es importante tener cierta estabilidad, entonces ahí poder tener algún horario, en donde se vayan intercambiando distintas actividades, poder tener un horario de estudio, un horario de juego, un horario de ocio, la hora de la creatividad, poder tener distintas gamas de actividades para que los niños también tengan cierta estructura que les va a dar la sensación de estabilidad, o que ellos puedan también hacer planes, mira, ¿qué vamos a hacer para esta Navidad? ¿o qué vamos a hacer en las vacaciones? ¿o qué es lo primero que vamos a hacer cuando se acabe esta situación de pandemia? que ellos puedan predecir, que vean un futuro posible, ¿ya? Bueno, lo que ocurre ahora. Bueno, Lilian Ferrada, psicóloga, le agradecemos la difusión que tuvo para conversar con nuestro matinal más positivo de Canal 30, que esté muy bien, y esperamos nuevamente también establecer un nuevo contacto a futuro para que... Cuando salgamos de la pandemia. Claro, cuando salgamos, quizás tenerla acá en el estudio. Agradecemos, Lilian, el tiempo, y la dedicación también para poder conversar un ratito con nosotros a esta hora de la mañana. Que tengas un excelente día, que estés muy bien. Sí, muchas gracias, que estén nosotras también muy bien. Chao, chao. Chao. Lilian Ferrada, entonces, hablando de cómo enfocar y guiar la vida de nuestros hijos en esta pandemia por COVID-19. Nosotros vamos a una pausa comercial, Matías, ¿te parece? Sí, me parece muy bien. Tenemos el ranking, ¿no? Tenemos un... Pero, ¿qué sería este programa sin el ranking, la sección favorita de los niños de Canal 30? Sí. Vamos a... A cargo de el doctor Folger. Uy, se viene complejo. Sí. Oscuro. Bien, vamos a una pausa comercial, un corte brevísimo, y ya estamos de vuelta en este más positivo. Día lunes, lunes primero de junio, se acercan las vacaciones de invierno. Ah, no, allá afuera. Vamos a la pausa comercial. El corte, así chiquitito, no se vaya, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. En este más positivo de día, estaba escuchando a Marco, por el sonor. Sin duda que la solidaridad, Matías, es uno de los valores fundamentales del ser humano y que nos ha permitido, en la mayoría de los casos, sobrevivir, ¿cierto? Y ayudar a quienes muchas veces tienen problemas de distinto tipo, sobre todo en estas épocas de pandemia. Y de hecho, tenemos un contacto telefónico para hablar de una campaña solidaria de un evento que se está realizando también y queremos compartir esa información con la gente que está en sus casas. Sí, así como la Asociación de Comunicadores de acá, de San Javier Villalegre, realizó una recolección de alimentos no perecibles el pasado sábado. El pasado sábado, también hoy, a las 13 horas, va a haber una olla común organizada por la parroquia San Pedro en justamente la población del mismo nombre. Así que para entregar más detalles de esta actividad, tenemos en contacto ya a José Miguel Salgado, un contacto telefónico. José Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, José Miguel, bueno, cuéntanos, ¿hacia quiénes va a ir dirigido específicamente esta olla común que está organizando la parroquia San Pedro el día de hoy? Bueno, como habíamos conversado un poco antes, esta olla familiar, una olla común, la verdad es que es una olla familiar, va dirigida hacia las personas tanto de la comunidad o del sector San Pablo como alguna de las otras poblaciones que están alrededor de este sector y específicamente alrededor de lo que es la Capilla de San Pablo. Nosotros hemos organizado esta olla familiar que va a ser en el fondo un comedor o una sucursal del comedor de la parroquia. Ah, perfecto. Entonces, esta campaña que hicieron los comunicadores el día sábado también nos va a beneficiar a nosotros porque el comedor parroquial nos va a surtir de algunos alimentos no perecibles para formar esta olla familiar conmigo y que va a destinar a todas las personas que están sufriendo hoy día las consecuencias tanto de de la pandemia como de de otras situaciones anteriores que están pasando mal económicamente y que requieren un poco de apoyo. Esa es un poco la finalidad de este comedor fraterno como digo una sucursal o filial de lo que es el comedor parroquial. José Miguel te habla Walter Castillo por acá. ¿Cómo funciona lo del voluntariado? Porque quizás hay gente que también que nos está viendo hasta ahora y quiere ser partícipe de esta tremenda obra solidaria directa que va en beneficio de quienes en este momento están más proclives a pasar hambre directamente respecto de esta pandemia. ¿Cómo alguien puede participar también activamente con ustedes para que pueda ser más grande todavía esta tremenda causa? Bueno, en principio de hoy día yo creo que vamos a partir con o estamos partiendo con alrededor de unas 20 personas que ya tenemos detectadas dentro de la comunidad y yo creo que muy pronto vamos a duplicar esta cantidad de personas que van a venir a retirar su almuerzo a las 13 horas. Entonces, el llamado es primero a las personas que realmente lo necesitan que se acerquen a recibir las porciones de almuerzo tanto para o sea, para todo el grupo familiar. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es invitar a las personas del San Javier independiente de las personas que vienen y que nos están comedando a través del comedor a que se acerquen ya sea al comedor parroquial o se acerquen aquí directamente a la comunidad San Pablo para que nos entreguen un granito de arena desde una caja de fósforo una cabeza de ajo cualquier cosa de ahí para adelante todo va a ir sumando y las personas que también sientan esta necesidad de entregar un apoyo solidario nos pueden venir a ayudar a cocinar entonces para eso es cuestión de conversar de venir aquí a la sede de la capilla y hacemos una inscripción de las personas que vayan a que estén dispuestas a cooperarnos en la preparación de la alimentación y vamos haciéndolo por turnos rotativos y la cosa es que no cansemos también a la media docena de personas que ya tenemos inscritas para ir repitiendo todos los días la invitación entonces claro es a la comunidad a sumarse a participar de forma activa entregando horas de su tiempo finalmente a esta noble y hermosa campaña ya sea colaborando directamente con alimentos o también ayudando a preparar y a servir y en toda la parte operativa porque acá se necesitan manos también para poder trabajar si se necesitan manos contamos con todos los elementos de protección para resguardarnos de este contagio que puede ser muy peligroso para las personas que están participando en cualquiera de estas actividades entonces nosotros les proporcionamos guantes mascarillas protector facial y alcohol alcohol gel tenemos todos los elementos y también muy importante es el distanciamiento social o sea dentro de todo esto también necesitamos conservar el distanciamiento de un metro un metro y medio entre una persona y otra para precisamente para evitar todo este tipo de contagios José Miguel una última consulta antes de ir terminando con este contacto telefónico esta actividad es la primera vez que ustedes la organizan en el contexto de COVID-19 o la van a seguir realizando dentro del mismo contexto de pandemia a ver es la primera actividad dentro de esta de esta emergencia de esta catástrofe nacional y mundial pero va a permanecer durante el tiempo que sea necesario hasta cuando ya el país en general las familias puedan ponerse de pie y ser capaces de subsistir bajo sus propios medios es de un largo aliento no es algo que va a durar un mes sino que hasta cuando sea necesario de tal manera que hay muchas personas que cuentan con recursos los invitamos a ponerse una mano en el corazón y también un poquito en el bolsillo porque como digo todo cuenta todo vale sea desde una cabeza de ajo una zanahoria un trozo de zapallo un kilo de papa cualquier cosa es válido si la verdad de José Miguel que se puede se puede solidarizar con esta causa incluso como dices tú no entregando mucho una cabeza de ajo un par de papas unas zanahorias pero todo eso va contribuyendo a que este comedor a que esta olla vaya funcionando y tal como lo mencionas también José Miguel esto es de largo aliento esto no se va a acabar a fin de mes probablemente tampoco a fin del mes siguiente por lo tanto esto tiene para un buen rato y esta campaña también tiene que mantenerse no solamente por estos días sumémosle a eso también el invierno y pucha se extraña muchas veces una comida caliente para poder entibiar un poco el alma en estos momentos en que la estamos pasando tan mal sobre todo una parte de la sociedad que es la que menos tiene José Miguel exacto así que el llamado y la invitación es a ser solidarios o sea necesitamos hoy día ser más solidarios que nunca porque así como hay muchas personas que disponen de algunos recursos hay otra cantidad que hoy día lo está pasando mal y nosotros si bien vamos a entregar un plato de comida un almuerzo caliente sobre todo ahora que se nos viene este periodo frío también es importante considerar que muchas familias tienen niños y que necesitan tomarse a lo mejor una taza de té mañana en la tarde no acostarse así con el estómago vacío y eso es importante o sea todo lo que no sea posible de preparar en el almuerzo se va a entregar ya sea a través de una bolsita con un poco de azúcar una bolsita de té lo que sea si el llamado también José Miguel aprovechar que estamos en el mismo tema claro a pensar un poco en los niños quizás algún pack de leche por ahí o un kilo de leche que ustedes lo puedan porcionar para poder entregar a los niños también sería importante pensemos que son ellos también una parte y también los adultos mayores quienes necesitan de su alimentación y de verdad que es una campaña maravillosa nosotros deseamos todo el éxito del mundo y también reiteramos el llamado a la comunidad a colaborar no solamente con estos alimentos perecibles no perecibles perdón sino que también con quizás colaciones para los niños un pack de yogurt y todo eso se va juntando para que finalmente ustedes lo puedan distribuir de la mejor forma posible José Miguel claro aquí yo quiero antes de terminar no quiero ser quitarle mucho tiempo también no te preocupes también hay una institución que la Junta de Sino no sé el número pero cuánto ha puesto era 21 que están preparando almuerzo para como a 12 personas para de adultos mayores y ellos mismos se los reparten también yo les hago el llamado a ser solidarios con ellos porque no podemos cerrar los ojos que todas las instituciones que realicen un bien al resto de la gente que lo necesita requieren el aporte y la ayuda de todos entonces al mismo tiempo quiero agradecerles a ustedes que hayan dado esta oportunidad de poder comunicarse con las personas que escuchan y ven al canal 30 para que como digo sean solidarios y generosos porque todos necesitamos de todos como decir hoy día que somos independientes claro que sí este es un trabajo conjunto es momento de mostrar la verdadera solidaridad hacia nuestros pares hacia nuestros vecinos hacia nuestros amigos hoy día nos toca ponernos a todos yo creo los que tenemos la posibilidad de más o menor medida una colaboración para que ustedes puedan desarrollar su trabajo que es un trabajo hecho con cariño con amor solamente con la finalidad de aportar y ayudar a la comunidad José Miguel te queremos agradecer el contacto y también el trabajo que realizan ahí día a día y desearles todo el éxito del mundo y reiterar nuevamente el llamado a que la comunidad se haga parte de esta campaña sí muchas gracias por este contacto porque yo sé que hay mucha gente que está escuchando hay mucha gente que está viendo el programa que ustedes realizan entonces agradecer a eso y reiterar que nosotros vamos a hacer una filial una sucursal como quiera llamarle del comedor de la parroquia y por lo tanto donde las personas entreguen su aporte va a ser bien recibido y va a va a llegar hasta nuestra cocina muy agradecido a ustedes de esta oportunidad y esperamos cuando invitarlos para que vengan a ver realmente lo que se está haciendo y vean que se está preparando cosas alimentos guardando la como la como dijéramos un poco la dignidad de la persona de tal manera de que se vea así que hay algo que se va a entregar que se está utilizando de buena manera y de buena forma los alimentos o cada cosa que la persona nos entregue como aporte muy agradecido y ojalá que tengamos un buen resultado muchas gracias muchas gracias a ti José Miguel un abrazo a la distancia y mucho éxito también en esta hermosa campaña y somos nosotros quienes agradecemos por poder realizar este contacto y mostrarnos y también trabajar día a día en estos almuerzos que tan necesarios son para muchas personas que de verdad no tienen que llevarse a la boca y eso es violento es tremendamente triste para nuestra para nuestra sociedad para nuestra vida actual que hay gente que tiene mucho y otras que prácticamente no tienen nada y es ahí donde estas campañas como la de José Miguel toman y cobran mucho sentido e importancia también agradecido y un abrazo a la distancia a todos también los que nos puedan cooperar un abrazo José Miguel que tengas una muy buena tarde igualmente gracias oye tenemos información por parte de la intendencia porque era un secreto a voces hasta hace unos días y justamente a través de un comunicado de prensa hoy ya es oficial dice este comunicado se informa que el día de hoy lunes primero de junio el intendente de la región del Maule Pablo Milat presentó su renuncia al cargo por motivos personales ante esto dice el presidente Sebastián Piñera ante esto el presidente Sebastián Piñera aceptó la renuncia de la autoridad quien ejerció su labor desde el 11 de marzo de 2018 hasta la fecha y agradeció también su gestión durante los últimos días la autoridad continuará en el cargo hasta el 3 de junio día miércoles y durante los próximos días se dará a conocer quien asumirá en la intendencia regional ya como nuevo intendente de la región del Maule me encanta el compromiso social me encanta de verdad eso de de meterte en un cargo público porque tú sientes que que necesitas ayudar a la comunidad que necesitas ayudar a tu región desde tu desde tu cargo político que que cada cosa que realices dentro de tu trabajo sea en favor de la comunidad hasta hasta que te llame alguna institución y te ofrecen más plata y se te acabó el amor por todo y el discurso y la manita y todo eso y te vas nomás bueno éxito pues suele pasar que te vaya bonito oye viene punto de prensa ahora a partir del mediodía desde la intendencia para dar a conocer todo lo que son las cifras regionales sobre la cantidad de contagios y las medidas a tomar también en consecuencias de las cifras nosotros nos vamos que tenga una excelente tarde de día lunes agradecemos desde ya su preferencia hacia nosotros y le invitamos a participar en esta campaña ya lo sabe alimentos no perecibles y todo lo que usted quiera comprar también se necesitan manitos para poder ir a trabajar ya le vamos a estar contando más acerca de esta campaña que se está realizando aquí en nuestra comuna un abrazo para todo el mundo que tenga un excelente día lunes nos encontramos mañana nuevamente por las pantallas de canal 30 esto fue más positivo Matías no 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 no